¿Cómo reaccionarían los personajes de Boku no Hiro al ver Boku no Pico? Ay wey, ¿no era lo mismo? Este personaje se hizo el de... Ay no, ¿qué es eso? Quítalo. Pero ya lo había visto como 10 veces antes. No me lo esperaba, pinche de que wey. A este personaje le encantó Boku no Pico, es más, dijo... ¡Qué joya audiovisual es esta! ¡Hermoso! Este personaje quedó con severos traumas después de ver Boku no Pico. Ay ya wey, has visto cosas peores de seguro. Este personaje fue el que le recomendó Boku no Pico a todos los demás. Girishima, esa no me la sabía. Este personaje por alguna razón vio Boku no Pico de manera objetiva, tipo analizando la animación y la banda sonora. Bueno, la banda sonora. Este personaje desarrolló una fobia a los helados y a los autos después de eso. Por último, este personaje tiene el... De Ringtone en su celular. Tandenki. 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 Gracias por ver el video.